Muy bien, y al continuar con esta edición de Cable Noticias, a propósito de una serie de producciones que localmente ya comienzan a vivirse y por supuesto a mostrarse a través de nuestra pantalla, hay una que comienza ya a prepararse por estos días, de hecho ya hemos mostrado algunos adelantos y algunos anticipos. Tras la huella se llama el programa que viene a, por supuesto, incorporarse a la parrilla programática de nuestra señal de televisión en Melipilla. Tras la huella está junto a nosotros Pedro Astorga, quien está a cargo de la animación, de la dirección del espacio y también su conductor. Pedro, poder conocer antecedentes, cuál es la metodología y cuál es un poco el enfoque que se le quiere dar a este programa que se denomina Tras la huella. Bienvenido. Bueno, Julio, primero que nada agradecerte por esta gran invitación que ustedes me hicieron a mí para poder presentar el programa. Tras la huella es un programa que su metodología básica es la búsqueda de reportaje de la contingencia, tanto sea así también lo que es destacar personajes acá en Melipilla y la zona entre la comuna de San Pedro, vamos a ir a diferentes sectores. Ok, un poco el lado humano dices tú. Claro, que hace mucha falta mostrar un poco el lado humano y en mi trabajo como reportero acá en Melipilla me he caracterizado por hacer notas humanas. Entonces, esta oportunidad que me dieron ustedes es para eso, para mostrar un poco ese lado. ¿Y hay algún material que ya está preparado, que tú lo has ido trabajando en estas semanas Pedro? Bueno, el capítulo estreno son los días domingos. Ya, ok. El primer capítulo de este programa Tras la huella, vamos a mostrar un poco lo que han sido estas bajas en la temperatura. Ya. El capítulo se llama Melipilla bajo cero. Ok. El capítulo se entorna en torno a lo que es el trabajo de seguridad pública en la noche. Ya. Ya que ellos realizan una labor de 24 horas diarias. Ok. Y luego vamos a conversar un poco con las personas en situación de calle. conversamos con dos o tres personas diferentes, las cuales nos contaron un poco su historia y aparte su lado humano. Ok. Ellos como que necesitan mucho poder conversar con alguien. ¿Hay mucha gente en situación de calle en Melipilla Pedro o no? Sí, sí, se nota mucho eso porque la casa del padre de Metrio tiene una hospedería y ahí llevan un registro. Yo cuando fui en la noche, porque también, bueno, pasa por tres etapas el programa, terminamos la hospedía en la casa del padre de Metrio y la verdad es que habían 30, 27, 30, 35, personas actualmente. Imagínate si no hubieran estado en la casa del padre de Metrio, ¿a dónde hubieran dormido? Ahora, independiente de lo de la casa del padre de Metrio, debe haber alguna otra persona que no van a la casa del padre de Metrio y sí pasan la noche en la calle, ¿no? Se da el caso, no sé si tú te acuerdas de la muerte de un abuelito que murió, bueno, murió en la calle y él se le denominaba el gato. Ya. Hace mucho, bueno, dos o tres meses murió atrás y conversamos con un amigo de él, donde él murió y él nos cuenta un poco la historia de qué es lo que pasó y la sorpresa que se vieron ellos al estar durmiendo juntos y de repente encontrarlos muertos. Incluso le hicieron una grutita ahí como un tributo y él nos cuenta un poco esa historia también. ¿Y dónde fue esto? ¿En qué parte? Esto es atrás de lo que Aristía acá... Ah, en Barros. Sí, en Barros. Perfecto, bueno, pero cosas como de esa envergadura o de ese estilo es lo que va a mostrar tras la huella, ¿no? Claro, y aparte, bueno, también como recargaba yo, destacar un poco los personajes de Camilipilla. En este caso, para el segundo capítulo ya tenemos pensado trabajar un poco con este gran personaje del rey de las cabritas. Ah, perfecto. Contar un poco la historia de él. Oiga, un buen amigo nuestro, yo tengo por ahí, nosotros mostramos un día un video que aparece incluso, no está ni siquiera la galería que está construida ahí en la esquina. Así que si lo necesitas, se lo presto. Imágenes de tributo. Pero me tienes que traer cabritas, eso sí, porque si no... No, siempre es un buen gestor de las cabritas ahí, siempre se ha puesto. Bueno, qué bueno que Pedro Astorga contó un equipo de producción y tuvo un grupo de personas ahí trabajando, Pedro. Este es un grupo que se juntó y la verdad es que me propusieron a mí entablar estas producciones y la verdad es que a mí me interesó mucho el tema ya que yo soy un ser inquieto. Necesito estar produciendo, editando, haciendo cámaras, porque eso es lo mío. Yo no puedo estar tranquilo, o sea, para mí estar sentado dejo de ser, o sea, yo tengo que estar en el terreno, como se dice. Además que deben haber muchas facetas, muchas personas y muchos momentos que no están dentro de la cuadratura normal de lo que es un informativo y hay un otro lado de la moneda siempre en estas cosas. Justamente, de eso se va a tratar el programa. Claro. Vamos a mostrar diferentes lados de la moneda, como decías tú, y aparte, bueno, también lo otro que yo te estaba comentando, poder mostrar un poco el lado B de lo que es la cárcel que se quiere construir. Ah, el tema del web. En este caso, mostrar un poco a dónde se va a construir el terreno y la gente que está al lado, es de esa cárcel. Se ha mostrado mucho lo que son las... Bueno, cómo se ha legado, lo que se ha juntado al pueblo, han hecho manifestaciones, pero no se ha mostrado en sí la gente que va a sufrir eso. Los vecinos directos de la cárcel. Justamente. Entonces, ahí vamos a ir nosotros. Entonces, eso es lo que les vamos a mostrar y les vamos a presentar a la gente acá en Milipía y hasta dónde llegue la señal del canal. Perfecto. Muy bien, yo le quiero agradecer, reiteradamente a Pedro Astorga, su visita a Cable Noticias, contarnos de esta nueva producción que ya está en la pantalla de Canal 3 y por supuesto el Canal 55. Julio, también, bueno, te quería contar, disculpa que te haya interrumpido, pero también poder contarte un poco también de otras producciones que se vienen. Ya. En este caso, bueno, como ya saben, la gente ha visto Punto Rural, ya que es un programa que entrega mucho a lo que es la parte agrícola, pero también se viene un programa de manualidades para lo que es la doña de casa. Ah, perfecto. Muy bien. Así que estaremos muy atentos a esta y a otras producciones que vienen con Pedro y por supuesto con todo el equipo que está trabajando estas facetas distintas que se viven en nuestra ciudad de Milipía y en la provincia en general, tal como él lo manifestaba. Muy bien, pues, te agradecemos, Pedro, tu visita, ¿no? Muchas gracias también por haberme invitado y, bueno, dejo invitar a toda la gente para que hoy día sintonice el canal, después las noticias van a ver tras la huella con el primer capítulo que se llama Milipía bajo cero. Perfecto. Muy bien, nosotros hacemos una pausa, hacemos un alto en esta edición de Cable Noticias y continuamos en los próximos minutos.